Con placerlo. Fíjate a mi lado, mi grata mujer. Quiere que yo tengo. Mano de bebé. Quiere que yo tengo. Mano de bebé, pero que yo tengo. Mano de bebé, pero que yo tengo. ¡Ñaño! Dice ñaño que le gusta esa vaina. ¡Suscríbete al canal! Si me ven tomando, pues mi linda negra Si me ven tomando, pues mi linda negra Yo pido una copa y pido por ella Yo pido una copa y pido por ella Y pido por ella, yo pido una copa Y pido por ella, yo pido una copa Yo dice ñaño ¡Ñaño! ¡Maldito soy! ¡Maldito! 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 Aquí está el hombre acordeón Lupe Valerio Lupe Valerio Hay toro negro muchacho El amigo Marcial la voz Toro negro Si le gusta Lupe Valerio La fagenta vale Ahora te vas echando Marcial Cuando yo me baño Te dejo de acuerdo Cuando yo me baño Te dejo de acuerdo Si acaso muero Si acaso muero Si acaso muero Si acaso muero Si acaso mami Si acaso muero Si acaso mami Tío me voy A buscar mas Si le gusta ¡Alejandro de Tavera! ¡Oye, Juan Gordito! ¡Ay, Jerry Paulino, carajo! ¡Ay, Jerry Paulino, ya casi a la día! ¡Jerry Paulino, ya casi a la día! ¡Ay, esto me recuerda cuando ayer era mía! ¡Ay, esto me recuerda cuando ayer era mía! ¡Ay, esto me recuerda! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ingenio García, gente de México! ¡Ay, López Valeria! ¡Ay, Dios mío! ¡Nana Brillo! ¡A mi amigo Nana Brillo, que le gusta! ¡A mi amigo Nana Brillo, que no quedara nada! ¡A mi amigo Nana Brillo, que no quedara nada! ¡Ay, López Valeria! ¡Ay, López Valeria! ¡Ay, López Valeria! Mirabal, el Grupo H.R.I.T.A.R. ¡Buenos! ¡A diferencia! ¡A vieja! ¡Pero bueno!